Bebé, ¿sabías que llegamos a los 300? Sí, bebé, te lo digo en serio. ¿Qué? ¿No te importa? ¿No te importa saber eso? ¿Eh? ¡Ay! Desgraciado, infeliz. Ni mal. ¡Ay! Ah, una peleita, ¿eh? Ah, ¿dónde vas? ¿Te quieres suicidar? No a la suicidación, bebé. Ya te salvé una vez. No quiero perderte, bebé. No quiero, no quiero. Te vayas. El planeta Tierra, contaminado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde?